El Servicio 012 de Atención al Ciudadano tiene la misión de facilitar la relación de ciudadanos y empresas con la administración autonómica. Ofrecemos asistencia en administración electrónica a ciudadanos que quieren relacionarse con la Junta a través de Internet. Le ayudamos a buscar el trámite en la sede electrónica, le ayudamos a cumplimentar el formulario y si tiene algún problema de tipo técnico informático en su ordenador le ayudamos a resolver esa incidencia con el objetivo de que termine de realizar el trámite con la Junta con éxito. Disponemos de una plataforma tecnológica que cuenta con sistemas de última generación. Uno es el portal del informador que es un portal que está diseñado específicamente para las personas que tienen que informar con unos navegadores y unos buscadores potentes. Contamos con una herramienta, una aplicación de gestión de consultas donde se integran todos los canales de consultas que utiliza el ciudadano, el correo, el teléfono, las alertas SMS. La Junta de Castilla y León puso en marcha este servicio en el año 2003, hace ya 10 años, y se marcó dos objetivos. Integrar todos los teléfonos de información existentes en los distintos departamentos de la Junta y asimismo ampliar el número de canales que los ciudadanos tienen para relacionarse con la administración autonómica. También, desde hace dos meses, estamos en redes sociales, a través de Twitter, de la cuenta 012JCIL, proporcionamos información de novedades, de trámites, de procedimientos. Buenos días, le atiende Cristina, ¿en qué puedo ayudarle? Sí, un momento, por favor, si es tan amable. Quería, en este caso, que le informáramos sobre requisitos y documentación. Si tiene acceso a Internet, le indico dónde puede obtener la solicitud para poder descargarla y poder cumplimentarla y entregarla en la gerencia. Sí, ¿tendría que acceder al portal de trámite a Castilla y León? Sí, así es. De hecho, si usted tiene certificado digital o DNI electrónico, ni siquiera tiene que hacer el trámite de forma presencial, lo puede teletramitar directamente. Gracias por su llamada. Buenos días. El 012 resuelve tus dudas, te informa y tramita por ti. Gracias. 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 Gracias.